Andate de acá, para... Andate, dale, no te tengo miedo, Facundo. No, dale, ¿por qué me vas a tener miedo? Que soy el malo de la historia, yo soy un monstruo. No voy a entrar en tu juego. Mirá, acá la única que jugó fuiste vos, conmigo. Hasta ayer estabas viviendo conmigo, ¿te acordás? Eh, flaco, si no querés que te recontra recaiga, trompazo, andate ahora. Pero para, para ahora. Yo solamente quería ver lo que ya sabía, que ustedes dos están juntos. Y no les voy a pedir disculpas, pero está bien, tienen razón. Me fui de mambo, no supe manejar mis emociones, puede ser, pero... Entiéndanme, me siento un poquito defraudado. Conozco una chica hermosa, inteligente, preciosa y me enamoro. Y dejó todo, vine acá, compré un departamento, nos fuimos a vivir juntos y resulta que era toda una mentira. Era toda una mentira para tratar de olvidar un amor que no podía ser. ¿Cómo te sentirías vos? Yo me siento un poco mal. ¿Cómo se sentirían ustedes? Pónganse a mi lugar. Ya te lo terminaste de arrastimar. No estoy dando lastimada. ¡Andate de acá! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Pará ahí! Pero esa es la diferencia entre vos y yo. Yo sé perder. ¿Qué pasó? ¡Salí! ¡Salí! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les hizo algo? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Vino Facundo y empezó a decirnos de todo. ¿Hay que correr? No, ya fue Beto. Bueno, pero hay que llamar a la policía a hacer algo. No, no, ¿qué problema? ¿Qué? ¿Qué? Le digo, vengo y me tocó el timbre. No, voy yo y hablo con él, entonces. Me lo encaro. ¿Qué? No, ni si te ocurra hablar con él. No, no, que no se te ocurra eso. Pero en Bajardo, León, algo tengo que conseguir. Se me escapó. No, pero no entendés más. O sea, la adopó, la encerró. A mí me contrató creyendo que era otra para matarme. ¿En qué país vivimos? No, no, entiendo, pero... Bueno, es muy peligroso. ¿Entendés eso, Margarita? Bueno, yo voy a estar en la portería de mi edificio porque hay cosas aquí adentro y quien sale. Sí. Sí, y si están bien, cualquier cosa, llaman. Y habíamos quedado en dejarlos solos, ¿no? Gracias, tía. De verdad, gracias por ocuparte. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Bueno. Margarita. No estoy de acuerdo. Margarita. Bueno, está bien. Si hay que dejarlos, los dejo solos. Bueno, sé lo que quieran ellos. ¿Qué quieren ustedes? Vaya, vaya. Quédate tranquilo, papá. De verdad, estoy en las mejores manos. Dame, dame, dame.